De leche condensada, de contenido de agua, que eso se tenía que administrar tanto para lavarse como para beber. He comentado muchas también que ese agua venía transportada en tanques de gasolina, con lo cual tenían el sabor de la gasolina, para que debía ser lo que debía ser. Algo que me impactó también era el hecho de decir las clases de váteres, el hecho de que en caso de emergencia serían obligadas incluso a usar el baño a la vez. Es algo que consideramos ahora tan íntimo ese espacio, pues la ruptura de eso y el estar expuesto. Bueno, os quería decir que me interrumpáis cuando queráis que les aportéis cosas. Sí, bueno, yo antes has dicho eso, que tú no eras historiadora, pero una de las cosas... A mí este libro me ha fascinado desde el inicio, desde que leí la portada. Pero es verdad que luego cuando entras en él te das cuenta de que has elegido una bibliografía, aparte de los libros de Tomás de Cuevas y los demás testimonios, bueno, que te han puesto en ese mundo. Entonces quería resaltar que yo creo que hay un trabajo de documentación muy importante. Y respecto a lo que has dicho de por fin estamos en la cárcel y a lo mejor es una cosa que, ves, aquí veo cabezas afirmativas que quizás luego en la visita llegada nos lo puedes explicar. Claro que era como contradictorio, pero es que lo que había antes de la cárcel era la comisaría. Y la comisaría era la tortura y la comisaría en los estados de excepción y eso que no eran esos momentos terribles de la posguerra, eran momentos también terribles pero un poco menos. Pero la cárcel significaba que no te iban a llamar a interrogar, que es verdad que podías hablar, por ejemplo en mi caso fue aislamiento total los días de comisaría. Yo no hablé con nadie nada más que con la policía. Entonces de repente llegar a un sitio que podías hablar, que tenías jabón y por eso la suciedad degrada. O sea, la suciedad te convierte en una persona diferente a la que tú eres, que yo a veces lo pienso mucho por la gente sin techo o en la calle. Porque para mí una de las experiencias terribles cuando te llevaban a interrogar es que ellos estaban limpios y tú estabas sucia. Y estabas sucia pero no te habías podido lavar. En mi caso fue ocho días. Los hermanos, Ferrañez, creo que fue casi un mes. No te podías lavar, no había papel de váter, entonces tú sabías que olías, que estabas sucia y ellos estaban limpios. Y eso marcaba una diferencia que te degradaba como persona y te colocaba en una situación... Entonces es verdad, ahora cuando la gente no se puede lavar, yo me ha quedado esa imagen de la gente durmiendo en la calle y pensar mañana oberá y nos separaremos de ellos o si vuelen en el metro. Y eso es lo que consiste en esta degradación del hacinamiento muchísimo peor y de la falta de condiciones de higiene. Bueno, yo una de las sintonizé muy pronto con el libro con la primera frase. Esa primera frase, porque es algo que hemos sentido, es porque la hemos vivido. Ir a la cárcel era alegría. Si nos abrazábamos, si pasábamos a la cárcel, es contento de estar en la cárcel. Y eso quiere decir que si la cárcel es alegría, ¿qué venía antes? Entonces eso explica el terror y explica la represión, el terror brutal utilizado como instrumento de destrucción de la oposición. En este caso, cuando tú lo que estás hablando son los primeros años del franquismo, que es la destrucción de lo que quedaba de la gente que fue la que ganó la república y que perdió la guerra. Pero primero ganó la república y por lo tanto había que destruirlos. Y esa destrucción se hizo en las cárceles de hombres y de mujeres. En plan, lo que cuentas ahí, pues se repite en las otras cárceles y se repite. Y esa situación de llegar, lo que dices, es estar entre compañeros, pero sobre todo es salir de la tortura, de que estás sometido a otras personas que puedan hacer contigo lo que quieran. Lo cual es, y luego en la cárcel también a veces pasará, como veremos en otras historias posteriores. Pero esa es una ejemplificación. Esa frase tan sencilla ejemplifica el horror que se vivieron en esos tiempos. Y no los tiempos. Lo mío es del atarrofranquismo, pero el atarrofranquismo, la cárcel, no era lo que hemos visto aquí. Eran unas condiciones mucho mejores. Pero evidentemente salir de comisaría después de una excepción era volver a ver el sol de una forma muy diferente. Y yo lo que recomiendo en todo caso es que se vea yendo a la... Ahora voy a hablar como aficionado, como cree que le gustan las imágenes, cómo va sucediendo, cómo es... Yo creo que es muy importante, quizás por la fotografía, el elegir la imagen y esa imagen qué es lo que puede comunicar. No lo vamos a hacer porque si nos pasaríamos muchas horas, pero mirad en esta página cómo sintetizar todo lo que has hablado está ya en esta página. Es decir, las condiciones de la mujer que se ha acariciado en las piernas en una situación como está, el agua, como se dice, de dónde sale el agua, sale de algo que puede ser de la gasolina, el encontrarse con la gente que llega, el estar compartiendo esa situación, el ver el agua. Y luego la última que señalabas, que la intimidad desaparece, evidentemente desaparece, desaparece desde el momento que tienes que dormir, como ya se dice, ajustándose un cuerpo a los otros. Pero en ese momento quizás la intimidad es menos fuerte de que le damos nosotros ahora, es acceso a la intimidad porque lo que le damos es la capacidad de tener a alguien que está en tu misma situación y que comparte contigo. Se siente más fuerte porque no estás solo, porque ese compartir es un elemento de solidaridad. Formación, y como un tuyido que desentumece su mano cerrada, estos hombres abrieron el puño y la hermandad de la mano abierta, y el brazo extendido los recibió con la generosidad que el imperio español de otro tiempo tuvo siempre con el vencido. En aquella prisión, la gente se moría de pie, estábamos formadas y de pronto se caía y se había muerto. Antonia García, reclusa en diferentes penales sobre la prisión de Palma. El primer texto que he leído es del Nodo González. Bueno, a mí me impresionó mucho, de hecho, esta primera imagen está calcada prácticamente de ese capítulo del Nodo, porque es que, claro, después de leer los testimonios, escuchas ese texto y se te revuelven las tripas, ¿no? Y pues qué cara, qué cariño. Además, yo es que cuando estaba leyendo, escuchaba esa voz, no sé si os acordáis del nombre del hombre aquel que lee, y me estaba, pues, estaba escuchando y sentía que se me revuelven las tripas de escuchar esa voz, pues, con esa botica, anunciando eso y eso que recogemos, lo recibimos del imperio de la paz. Sí, 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 muy bien. Y, bueno, pues, nada, este capítulo, pues, bueno, también me parecía importante, ¿no?, el hecho de la formación, de que las obligaran a formar, a cantar, ¿no?, a entonar los himnos franquistas, y, bueno, pues, cómo se utilizaba esto también, como forma de castigo, cuando las obligaban a permanecer formando durante horas, ¿no?, que hiciera el tiempo que hiciese, y, bueno, también cómo se utilizaban, cómo utilizaban ellas ese momento, pues, algunas se negaban a cantar, y entonces solo movían los labios, y, bueno, para que no se las escuchaba, pues, se las obligaba a mantenerse en formación durante un tiempo, hasta que consiguieran que se escuchara claro, pero como muchas modificaban la letra, ¿no?, para que la letra no se entendiera bien, y aprovechaban, pues, para cantar lo contrario, ¿no? Y, bueno, básicamente eso, ¿no?, y como, como, bueno, me parece muy fuerte, ¿no?, ese testimonio de la cárcel en la que, en la que estaban tan debilitadas por el hambre que caían desformadas y a veces muertas, ¿no?, por estar formando simplemente. Sí, hay una cosa que aquí en Ruido no sale, que sale en Puerta de Presas, y yo no sé dónde estará documentado para Puerta de Presas, que es el tema de algunas relaciones lesbianas dentro de las mujeres en la cárcel, y con una represión más brutal todavía. Me llamó la atención en este cómic que se llama Puerta de Presas, desde hace años. Quería comentar una anécdota que contó una mujer, yo creo que fueron como las primeras jornadas, se organizaron unas jornadas en la Fundación Miró, pues, estoy hablando, yo qué sé, a lo mejor del 79 o algo así, en que vino Rosario la Dinamitera, por ejemplo, la recuerda a ella, y luego vino una mujer que contó una anécdota que tenía que ver con esta cárcel. Sale aquí, en los libros de Tomás Acuevas, o sea, los desplazamientos de unas prisiones a otras eran permanentes, lo tenían todo tan lleno, o sea, que me imagino que, bueno, no sé, hay muchas mujeres que cambiaron muchísimas veces.